Cuando no estás me parece que he perdido todo Cuando vuelves me siento otra vez tan feliz Todo lo bueno del mundo me parece poco Si no te tengo a mi lado, si no estás cerca de mí Te he encontrado en tu boca el más bello tesoro Y si me faltan tus besos pudiera morir Porque fundirme en tu piel es todo lo que añoro Porque yo lo tengo todo solo teniéndote a ti Es que lo tengo todo y te miro en mis ojos Es que lo tengo todo Si tú estás junto a mí Es que un poquito, un poco Me vas volviendo loca Y ya no encuentro el modo Para vivir sin ti Cuando te vas yo me quedo recordando todo Vivo soñando el momento en que vuelvas a mí No necesito diamantes, martiles y oro Que yo lo tengo todo Solo teniéndote a ti Y es que lo tengo todo Si te he encontrado en tu boca el más bello tesoro Y es que te he encontrado en tus ojos Y es que lo tengo todo Si tú estás junto a mí Es que un poquito, un poco Te vas volviendo loca Y ya no encuentro el modo Para vivir sin ti Para vivir sin ti Ya no encuentro en tu boca el más bello tesoro Si tú estás junto a mí, es que papito papá, me vas volviendo loca, y ya no encuentro el mar, para vivir sin ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!